Después de casi 3 semanas retenido en Aduana de México, al fin liberaron por el módico precio de 50€ de impuestos, eso sí El Jean Paul Gaultier Levo Paradise Garden, el cual creo que ya estrenaron porque le quitaron el celofán Así que sin más dilación vamos a ver cómo huele este nuevo Levo Paradise Garden Vamos a ver Esto es muy fácil, si cuando le atomice sale a la primera es que lo probaron ya ellos antes que yo Vamos a ver Lo probaron Tenía todo para hacer una fragancia fresca, acuática Pero nada, dulcecita No huele mal, no huele mal No se dejen llevar por mi mala cara Es que me esperaba una fragancia desde luego muchísimo más fresca Pero siento que lo dulce se lo va a comer todo Voy a poner la prueba a fondo toda la semana Voy a poner la prueba con mujeres desconocidas Y les cuento todo acerca de este nuevo Paradise Garden No se vayan Pues ya he probado a conciencia este nuevo Jean Paul Gaultier Levo Paradise Garden Y si te estás preguntando si es redundante comprarlo si ya tienes el Eau de Toilette o el Le Parfum Te puedo decir que no, no es redundante si te gusta la línea tropical de esta saga Levo Como nos tienen acostumbrados un packaging 10 de 10 clásica lata del Jean Paul Gaultier Mismo frasco con el icónico torso del Jean Paul Gaultier Levo Y en esta ocasión hojita bordada para tapar el paquete De aquí nuestro amigo Según Fragantica en las notas de salida tenemos Notas acuáticas, notas verdes, menta y jengibre En las notas de corazón, coco, higo y sal Y en las notas de fondo, haba tonka y sándalo Esto es lo que dicen ellos, pero ¿a qué huele el perfume? Este Levo Paradise Garden es una fragancia dulce, tropical Me hubiera encantado que las notas de salida Fueran las protagonistas y que verdaderamente fuera una fragancia fresca, acuática, vibrante Pero las notas de corazón y de fondo no se lo permiten Tiene coco, tiene higo, tiene haba tonka Y una buena carga de sándalo Que no es una madera seca, es una madera cálida Que hacen de este nuevo Levo Paradise Garden una fragancia cremosa y bastante dulce Uno de los grandes contras que tiene este Paradise Garden, al menos para mí, es que es muy poco versátil No la veo bien para el día a día, ni para ir a trabajar, ni para una cita, ni para uso formal Me cuesta mucho encontrarle un uso que no sea ir a tomar algo en una terraza de un bar en la tarde-noche al aire libre Por lo dulce que es, mejor en primavera y en otoño o en noches de verano no especialmente calurosas En esa situación, tomarte un mojito en el paseo marítimo cuando ya bajó el calor Pocas opciones mejor que este nuevo Paradise Garden Top De rendimiento no da nada que reprocharle, una muy buena primera hora de proyección Luego baja bastante, pero tampoco tienes que pegar la nariz para sentirla Y dura 8 o 10 horas sin ningún problema y dejas un buen rastro allá por donde pasas En ese sentido, este nuevo Paradise Garden, bastante por encima de la media en fragancias de diseñador Bien ¿Qué tal? ¿Te gusta llamar a un hombre o no? No 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 me gusta llamar a un hombre A tomar por saco Tampoco Siento que huelen como muy dulces, me recuerdan a una mujer Totalmente De las dos, ¿cuál te gusta menos? Creo que huelen igual ¿Te huelen muy parecido? A ver, sí, son parecidas, son de Jean Paul voltear las dos Pero intenta identificarla, sí que huele diferente A ver, ¿cuál te gusta menos? Por ejemplo, ¿cuál te parece más madura de las dos? Esta Más madura completamente Sí Entonces, ¿la prefieres o no? No, prefiero La otra un poquito más juvenil, no más jodian Ok Si no te ha gustado la línea tropical del Levo Este Paradise Garden, descártalo automáticamente porque tampoco te va a gustar Si sí te gusta ese ADN Creo que es lo suficientemente diferente del Levo eau de Toilette y del Levo Le Parfum Para poder comprarlo Desde mi punto de vista, este está en el medio Quizá un poquito más cerca del Levo eau de Toilette Levo eau de Toilette es el más ligero de los tres, pero también el más versátil Coco no muy empalagoso Una fragancia amaderada, masculina, muy fácil de llevar, muy fácil de gustar Levo eau de Toilette sin duda el más potente de los tres Una piña colada muy empalagosa Una buena base de maderas Fragancia masculina Y de corte maduro Mejor arriba de 30 años Y en el medio como les digo este, Jean Paul Gaultier Levo Paradise Garden No tan potente como el Levo Le Parfum, pero sí mucho más que el Eau de Toilette Y no tan empalagoso como el Le Parfum, pero en esa onda dulce, cremosa Y eso sí, el menos masculino de los tres Yo diría que rozándolo unisex Sea como sea, una muy buena fragancia Si el Levo Le Parfum te parecía demasiado empalagoso O el Eau de Toilette demasiado ligero Este está en el medio y te puede llegar a gustar bastante Así que si tienes la oportunidad, por supuesto, primero Pruébalo, porque para gustos Las narices Gracias por ver el video hasta el final Nos vemos en el siguiente Sean felices, muy, muy felices Salud ¡Suscríbete al canal!